¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos 해�a! 4.000 los iba a tener Si ves el pescado va a avisar Si, si, si Pero cuando lo ves, para que tu lo grabes Para Estarte a punto ya enfocando a la otra La claridad del agua, para que veas la claridad del agua Que es precioso Que la grabación yo no me lo doy Caraca, tata, tata Que guapo, tío El mero El agua de eso, tío El agua de eso A ver, ese es el bichero A ver, ese bichero Ahí está, niño Venga, esa carita Ese es guapo, tío Bichero, tío A ver, vamos a los coleguitos A ver, vamos a los colegas A ver, también, venga Venga, venga Vamos a ver Y ahora me... ¿Eh? 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 No, no, señor, ¿está pegado? Cuando llegue, quiero. Tú que eres profesional, pero yo tengo que descansar. Toma el agua, cabal. No, cabal. No, cabal. No, no pisamos. No. Madre. No, que es un piquito, eh. ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Nos los somos! Tranquilo. ¡Eh! ¡Nuestra! ¡Viva! 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 ¡No lo comemos! ¡No, no, no! ¡No lo comemos! ¡Viva! 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 Estás dedicado. Voy a... Mira, mira Robert a la homba. Agrega el agua. La que va, se va. ¿No? Un tiro en plan. La burbuja. Eh? La burbuja. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué malo! ¡Bien! ¡Bien! ¡El bichero, el bichero! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Mi coleguita Robert, su cañita doblada. Estraic 1. ¡Bien! 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 ¡Atención! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Es que está bueno una Zama! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pá dentro! ¡A ver! ¡Bájalo! 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 ¡Bate! 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 ¡Bad! ¡Air